hola que tal chicos y chicas bienvenido a mi canal mi gente y bueno mi gente como lo prometido es debora vamos a empezar con este modo carrera vamos a empezar con este modo con este modo carrera en dimly soccer 20 y como vamos a empezar con el primer partido de 15 esto va a ser una serie muy bacana en el canal que yo creo que la vamos a disfrutar pero antes vamos a ver qué equipos tenemos nosotros aquí qué formación tenemos tenemos encima bueno tenemos jugadores de medias bajitas pero bueno es en buenos lugares y bueno mi gente les voy a mostrarles voy a ir mostrando los mejores no sé cuándo hagamos gol o algo así para que el violón nos haga como tan alargado y tan maluco entonces vamos a ver qué más trae qué competencias tenemos que tenemos la copa de bronce tenemos y vamos bien la copa de bronce tenemos la global challenge cup aquí como en la champion league estamos aquí de últimos tenemos tenemos la juventus al lyon hoy mi gente vamos estamos en un grupo apretado así que empecemos a jugar con este primer partido a ver vamos vamos equipo si no ganan no come mañana yo no come como en mi gente vea qué juego tan que dificultad el juego no sé me encanta me encanta la dificultad gráfica y tiene pero narradores en inglés pero bueno no le hace nada así que vamos vamos a hay como en nuestro técnico nuestro técnico ahí las formaciones para que empecemos este partido dale dale piten piten pues como el técnico ahí dando indicaciones y aquí empezamos con el partido empezamos tocándolo aquí vamos vamos muchachos vamos aquí vamos 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 las voy a posar mi gente para que no no haga tan largo el vídeo y les voy a ir mostrando partecitas bueno aquí volví mi gente aquí volví aquí estamos en una contra en una contra nos fuimos nos fuimos equipo nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos vence más vence más si no lo hace no le pago yo me digo no le pago hoy no la comió mi gente no la comimos y como en el tema no la comimos así como el bien aquí igualmente que ya más que vamos a que vamos a ver aquí vamos a ver si vamos a poder vamos a poder no 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 se pudo no se pudo muchachos como a presionar a ver vamos a presionar vamos a presionar vamos a presionar vamos a presionar jugaditas jugué de lujo jugadita go y el juego aquí aquí puede ser aquí puede ser y fervor y fervor con gol bueno penna buena jugador que no conozco pero qué golpeano que ésteально que Mueller nick perdón creo que es un ошибług Y de locales. Buena, buena. Aquí estamos en otra contra, mi gente. Aquí estamos en otra contra. Nos fuimos. No, no, no. No nos salió, no nos salió. Vamos a ver si aquí la podemos recuperar aquí, aquí. Vamos a ver si aquí nos están... Uy, nos están dominando el partido. Nos están dominando el partido, pero... Vamos, vence, Maki, tú puedes, tú puedes, mijo. Tú puedes, muchachos. Tú puedes, tú puedes. Por eso te pago. Por eso te pago. Por eso te pago. Por eso te pago. Pégale, pégale. ¡Gol! A los 45 más 1, mi gente. Acabándose esta tapa. Lo hicimos, lo hicimos. Bueno, mi gente. Aquí, como ven, se acabó ya el primer tiempo. Aquí ya estamos en todo es eso. Vamos ganando 2-0. Y vamos a hacer uno que otro cambio por ahí. Vence más tan tope para seguir jugando el segundo tiempo. Así que vamos a meter a este... ¿Cómo es que llamo? Bueno, como se llame. Vamos a meterlo por aquí, por... Este aquí. Y ya. Empecemos a jugar ya esto. Cambio. Buena, buena esa. Eso, seguimos, seguimos. No lo vas a pausar, mi gente. Porque sé que aquí podemos hacer una contra y... Para que no se nos estropeen. Ahora sí, vámonos, muchachos. Vámonos. Vámonos que tenemos muchos logros. Vámonos que tenemos muchos logros. Vámonos que tenemos muchos logros. Eso, así es que toca. Esto ni el Barcelona, muchachos. Esto ni el Barcelona no lo hacen. Nos juguimos, nos juguimos, nos juguimos. Nos juguimos. Se fue, se fue, se fue. Varderbeer, Varderbeer. Varderbeer, Varderbeer. Varderbeer, Varderbeer. ¿Qué? Se lesionó. ¿Qué? Se lesionó. Bueno, mi gente. Voy a pausar la pereza. Bueno, familia. Aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí seguimos. No, no fue gol. No fue gol. Bueno, mi gente. Aquí estamos en una aproximación. Aquí estamos en una aproximación para gol. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver, venceme. Vemenceme. para que les pago muchachos para que les pago hombre si no van a hacer nada que falta no vamos te fue un bloques vamos vamos bueno mi gente espero que comenten este vídeo así que en la segunda parte de esta serie de dream league que está muy genial mi gente empezamos con muy geniales de pie derecho ganando hacia atrás atrás no no se acabó el partido bien que se acabó el partido íbamos y ganamos le damos continuación mi gente 2-0 contra el luz aquí como el mejor lugar del partido bueno no sé cómo ya me hicieron pero empezamos con pie derecho y como en un mapa de calor vamos a ver la tabla vamos de segundos con tres puntos bueno empezamos bien 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 la liga iremos a ver quién nos indica por aquí un jugador lesionado no vencema está al tope para jugar yo creo que bueno miente los invito a que comenten a ver si creen que dejemos a benzema en la banca para que juegue la solo la champions y las copas importantes así mi gente para que no lo desgastemos no los comentarios acá abajo a ver a ver si piensan lo mismo que yo no que tengamos un equipo titular para la liga y otro para la champions gente así que espero es en sus comentarios acá abajo no y para que sigamos en esta segunda parte no y aquí como vamos de segundos y el pack of fighters de 13 van de 13 miente tenemos ventaja propia esto está empezando esta aventura apenas empezando tenemos que ir a arreglar nuestro estadio porque está muy muy malito pues ahí en el centro en el centro de entretenimiento centro comercial tenemos el médico por aquí el hospital donde van nuestros jugadores lesionados y y ahora que más por aquí las competiciones la edición académica el calendario aquí tenemos nuestro calendario y como en nuestro calendario ambiente y ya por el próximo vídeo ya ya vendríamos ya con dos partidos pero así como bien en el día de hoy que lo pauso para demostrarles jugadas así de gol y así para que no nos aburremos y esta serie sea increíble entonces lo único que estoy esperando en este partido de de la champions el primer partido de los dientes y que y si quieren que les cambiaremos el nombre del equipo mientras lo comentan aquí abajo y yo con gusto lo cambiaré para que ustedes también estén interactuando aquí conmigo en este juego para que podamos hacerlo todo bien y aquí como en la primera ronda que nos toca en la copa de bronce es contra el 20 mi gente así que ya saben ya la segunda parte ya vendríamos ya con partido contra el pacos y como vemos los traspasos ahí tenemos la patica pero no me la quiero gastar mi gente o ya ustedes me dirán en qué jugador quiere que la gastemos bien para para reforzar nuestro equipo para la liga no entonces entonces pero pero todos no pueden mientras esto que se suscriban para que no se pierdan más más vídeos de esta serie que está muy buena gente así que gracias por ver este vídeo